Empieza agosto, el mes en el que el gobierno tiene como objetivo que el 70% de la población esté vacunada. Según los últimos datos del ministerio, casi el 57% tiene la pauta completa. Pero este porcentaje para alcanzar la inmunidad de rebaño podría variar con la variante delta más contagiosa. Se contagian entre 3 y 9 personas y no entre 2 y 3 como el virus original de Wuhan. Eso hace que la inmunidad de rebaño aumente por encima del 80, incluso probablemente dentro de poco con el 90%. Esto después de un julio en el que han aumentado los contagios incluso por encima de olas anteriores. Por ejemplo, País Vasco o Baleares han notificado el dato más alto de positivos en un día de toda la pandemia. Y esto se ha notado en la presión hospitalaria. El porcentaje de camas ocupadas por pacientes con coronavirus ha seguido creciendo durante toda la semana. La tendencia general en España es aumentar las hospitalizaciones en todas aquellas comunidades que aún siguen creciendo los casos entre la población de más de 50 años. La ocupación en la sucia está en el 18%, pero es desigual según las comunidades autónomas. Solo Extremadura está por debajo del 5%. Cataluña, en el extremo contrario, supera el 44%. La incidencia acumulada se ha multiplicado por 5 en un mes, aunque en los últimos tres días la tendencia ha sido de bajada. Las franjas más afectadas han sido las de los jóvenes, los que menos vacunados están, un 3% los adolescentes y un 17% de 20 a 29 años.